Hola, bienvenidos al tutorial sobre la eliminación de ojos rojos en el programa de revelado digital Light Zone. En este programa la eliminación de ojos rojos es bastante fácil y os comento de pasada que los ojos rojos normalmente vienen producidos por la incidencia directa de la luz del flash sobre el ojo del sujeto retratado. Entonces es interesante pues si utilizamos flash que el sujeto no mire directamente a la cámara porque si no en vez de salirnos un niño angelical pues no sale un muñeco diabólico como en este caso. Para eliminar el ojo rojo o corregirlo, vamos a hablar con propiedad, abrimos esta herramienta y vemos que nada más tiene un deslizador. Ese deslizador según le demos a un lado u otro tendrá más o menos tolerancia para considerar rojo un color. Nos vamos al centro del ojo y pulsamos y vemos que se nos ha creado una zona. Esta zona la podemos hacer mayor o menor según necesitemos. Y aquí hacemos lo mismo. Como vemos pues todo lo que era la zona roja nos lo ha sustituido por una zona negra o gris oscura. El tema de la tolerancia es que si lo corremos hacia la izquierda veis todavía queda ojo rojo porque nada más busca una concordancia exacta con el color rojo y lo que tenga un poco de mezcla de otro color o sea más desvaído pues no lo considera como color rojo. Por eso hemos de jugar con el deslizador de tolerancia para darle una mayor tolerancia para que considere rojo otros tonos que no consideraba antes como aquí pero nos hemos de llevar cuidado porque si tiramos demasiado veis como nos han ennegrecido muchísimo los dos ojos y si pilla trozos de carne como aquí o trozos de piel también nos pueden negrecer el tono de piel por lo tanto más o menos aquí hemos de trabajar teniéndolo en 1 que es el valor medio y así ya tendremos los ojos más o menos bien. Si volvemos a su tamaño original y ya no vemos rastro del rojo. A ver para que no se vea aquí esto le daremos regiones y veis como ahora pues ya se ve bien y hemos corregido. Esta es una herramienta que funciona bastante bien y bastante rápido. Bueno pues espero que con este tema tengáis ya solucionado el tema de los ojos rojos de por vida os agradezco muchísimo que veáis los tutoriales y os espero en el próximo. Muchas gracias Gracias